Música 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 Carismáticos. En Brasil un pastor aseguró que recibió revelaciones de que cuando muriera resucitaría el tercer día. Con el tiempo murió y la iglesia se quedó esperando por tres días. Y el pastor siguió bien muerto, por lo que su esposa decidió enterrarlo. ¿Alguna vez podremos enterrar la ignorancia de los cristianos? Parece que no. Música O sea, casi lo logró. ¡Casi! ¿Será que muchos que se creen cristianos despertarán en la eternidad y descubrirán que casi lo lograron? ¡Que tú no seas uno de ellos! Música Santidad. Se cree que las cosas más lentas del mundo son los perezosos, las tortugas, los caracoles y los cristianos obedeciendo a Dios. Música ¿Estás de acuerdo? Música Internet apagó un mundial. Miles de dispositivos dejaron de conectarse a la red de redes debido a que su tecnología ha quedado obsoleta. Tenemos que mantenernos actualizados. De hecho, deja de crecer tú en el conocimiento de Dios y te vas a quedar como un cristiano no actualizado, niño espiritual y desconectado de Dios. Pero lo peor es que te engañarás pensando que estás bien. Y no, no lo estarás. Música Carismáticos. Jesse Duplantis, controvertido pastor de los Estados Unidos que pidió dinero para que le compraran un avión privado, ahora aparece diciendo que si los cristianos le dan más dinero, harán que la venida de Cristo suceda más rápido. Pero si eso significa que estaremos más pronto al lado de payasos de la fe como este, mejor no demos ni un centavo. Música Animales. Un macaco en la India salta a un camión, viaja 22 kilómetros y llega a la aldea de donde lo sacaron y cobra venganza, mordiendo a las personas de ese lugar. Pero por favor, no se sorprendan de eso. 22 kilómetros no son nada. Hay hermanitas del coro de la iglesia que 22 años después siguen de rencorosas murmurando de las personas que alguna vez las lastimaron. Mucho cuidado con esas hermanitas. Música México, en la provincia de Tabasco convocan a un concurso de belleza para hombres, pero los organizadores lo suspenden porque, dijeron, los concursantes no eran suficientemente guapos. O sea, lindos. Así que su belleza no alcanzó. ¿Se imaginan si Dios desapareciera a los que llegamos a los cultos de mala gana por no estar lo suficientemente consagrados? Seguramente. No habría reuniones, pero pensándolo bien, no estaría nada mal. Y recuerda, si quieres más noticias, suscríbete. Nos vemos en la próxima edición de Nótila 7.